Mi Patria Querida Tus estados majestuosos y tu heroica capital Te quiero cantar, mi Patria Querida Porque para mí es un honor Ser de aquí y hoy quiero expresarte Mi sentimiento Aquí nací en este hermoso país Aquí nací en este hermoso país Aquí nací en este hermoso país Se llama Venezuela, mi tierra en donde nací Aquí nací en este hermoso país Cuna de Bolívar y de valientes guerreros De herencia india y negra Aquí nací en este hermoso país Tus playas, ríos, montañas, sabanas Te hacen ser la más bella Aquí nací en este hermoso país Caracas, que viva Caracas Ay, de ahí soy yo Para ti Venezuela Y para mi gente de Caracol Anda Aquí nací en este hermoso país Para mi gente de Caracas, que viva Margarita y mi Virgen del Valle Para mí ya los centrales y para los Andes Aquí nací en este hermoso país Valencia Para aquí Cimento, portuguesa y Miranda Y para mi oriente querido Aquí nací en este hermoso país Pansual de Gui Pronto nos veremos Aquí, aquí, aquí En este hermoso país Donde se come la arepa En este hermoso país Oye mi hermano, las mujeres son bellas En este hermoso país Tú nací en una ribera de la Arauca Vibra En este hermoso país Que contento y valente que voy yo En este hermoso país Y orgulloso de ser venezolano En este hermoso país El mejor país del mundo Venezuela Venezuela Néstor No 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 ¡Gracias!